¡Suscríbete al canal! Sí estamos de presumir. El jueves de la semana pasada estuve allí en la librería haciéndolo de las novedades, ya saben, el numerito de rigor. Y les decía algo fundamental. Esto que les voy a enseñar es la novela más importante que se ha publicado en este año. Lo que resta del mes ya no cuenta, pues, o sea, no, 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 no cuenta, ya démoslo por hecho el siguiente mes. No solo es una novela maravillosa, sino que de pilones escalofriante. Y es la nueva de Alberto Ruiz Sánchez que está en algún lugar de la pantalla con un fondo verdaderamente sensacional. No crean que andamos dobleteando imagen. Él se la puso solito. Y está con los dos Alberto, que bueno, merece una entrevista justa, objetiva y sobre todo elogiosa. Es decir, las tres cosas al mismo tiempo. Eres muy generoso, José Luis, como siempre. Muy agradecido contigo. No, no, no. Oye, empecemos con algo. Tú traes a los escritores buzos metidos en el cuerpo y uso metidos en el cuerpo con dolo. Desde hace, ¿qué? ¿20 años? ¿30? No, más. Más, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue que te los encontraste? ¿Cómo te clavas en ellos? Mira, por supuesto que cuando uno está en la escuela y en los albores de la universidad, es decir, los últimos años de prepa, pues comenzaba a estudiar, a leer autores rusos. Pero la verdadera pasión comienza no con un escritor, sino con un cineasta, que es Sergei Einstein, y que me llevó a tratar de saberlo todo sobre él, incluso empezar a estudiar algo de ruso, que no avanzó demasiado porque quería hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y a través de él empecé a interesarme en las vanguardias rusas, en toda la experimentación en las diferentes artes. Me empecé a interesarme en Malevich, que era líder de las vanguardias. Me empecé a interesar en los otros cineastas, todos los otros cineastas, y mucho en los escritores de su tiempo. Y Mayakovsky era el más vistoso, ¿no? Pero era como Tziga Berto. Eran osados formalmente, pero eran propagandistas. Por supuesto. Lo mismo que Einstein. Sí. Y la gente está muy acostumbrada a separar las dos dimensiones de las artes. Y por ahí empecé a interesarme en las relaciones entre los artistas y el poder. Sobre todo ese gran movimiento de las vanguardias, que quisieron creer en la Revolución Soviética, porque creían en una revolución en las artes. Ellos creían que transformando la manera de hacer arte, estaban formando parte de una gran revolución. Por supuesto, la primera desilusión llega muy pronto, porque a los políticos que ellos admiran, solo les interesa la propaganda. No les interesa a los que sean incondicionales. No les interesa a un artista que piense un milímetro distinto. Al principio los toleran, los consideran soportables, los consideran... Y después, pues, les va como en feria. Y ahí, es decir, en los años 70s, comencé a interesarme en la generación que era la que ya escribía y publicaba y era famosa. Y tenía un peso en la opinión. En la época en que el joven Einstein comenzaba a mostrar sus creaciones. En el teatro al primer. Y después en las revistas vanguardistas. Su primer manifiesto, que se llama El montaje de atracciones, lo publica en la revista LEF, en la cual formaba parte Mayakovsky. Y por contraste con Mayakovsky, estaban la generación de plata. Que eran cinco principales, los protagonistas eran, y más conocidos de nosotros, Mandelstam o Sin Mandelstam, que era famoso mucho después de Gumilioff, de Nikolai Gumilioff era el más famoso de todos. Y después venía Anahmatova. Y entonces, cuando Anahmatova comienza a ganar fama, pues se los lleva como de calle, ¿no? Ahora Gumilioff es conocido como el esposo de Anahmatova, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Sí. Le va a pasar a Diego Rivera, ¿no? Exacto. No, ya le pasó. Parece que pasa. Sí, pero Gumilioff va al grado de ser olvidado. Es absolutamente olvidado. Pero allí tú tienes, en esta relación con el poder, de los escritores con el poder. Yo tenía, ya me habías contado, si no me acuerdo cuánto, de que estabas trabajando en la novela de Anahmatova. Y la mera verdad, yo no me alcanzaba a imaginar la novela. Te lo confieso. Me parecía una cosa complicadísima. Y me decía, bueno, ¿cómo diablos le hace uno para contar esta historia que es brutal? Sí, ¿y qué sabes? Y se vuelve un expediente casi de la KGB. Sin el casi. Bueno, sin el casi. A partir del expediente de la KGB, ¿no? Que además ha sido publicado en parte por un escritor que publicó resúmenes de los expedientes de todos los escritores. Y lo interesante es, para la gente que tiene ilusión y que quiere creer que todo cambia, cómo eso sucede desde la época de los Salles. Y es decir, el expediente policiaco, los planes de control y asesinato, empiezan desde la época de los Salles. Y hay una perfecta continuidad. Durante todo este tiempo, digamos, desde los Romanova hasta Putin, hay una vulgarización del despotismo, nada más. Y en medio quedan estos artistas que son muy interesantes por muchas cosas. Primero, porque son grandes artistas. O sea, Ana Armatová, cualquiera puede saber que tiene la altura de Dostoyevsky, de Gogol, de Pushkin, está entre los grandes del mundo, no solamente de la literatura rusa. Pero ese lugar lo ha ido teniendo muy poco a poco y más recientemente que los otros, por supuesto. Ella murió en los 60's, nació a finales del 11 años antes de que acabara el siglo XIX. Y ella y su generación eran antizaristas. porque obviamente ser inteligente y tener educación en esa época implicaba estar en contra de la aristocracia. Claro. Y por lo menos estar en contra de todos sus abusos. Entonces, todos estos jóvenes que tenían, que empezaron a tener un peso público, algunos con entusiasmo, otros con incredulidad, otros diciendo, bueno, no estoy en contra, pero soy crítico, empiezan a a vivir ese momento y pues les va como en feria. Claro. Fíjate, a mí me pasó con la novela que me despejó la duda de las dudas. No sé si esto que te voy a preguntar ¿es cierto o es tu invención? Perdón que lo digas así, pero así es. Y si es tu invención, no importa. Es oficialmente cierto a partir de hoy. Yo nunca había podido entender el odio brutal de Stalin a Anahmatov. Es una cosa, vamos, pelearte con un malvado es malo. Y lo que te odie de ese tamaño es escalofriante. Yo dije, bueno, ¿cómo es posible que la odie tanto? Porque no la extermina como a todos nosotros. La condena es la vida. Y tú propones aquí una hipótesis en un encuentro poético que me encantó. Yo no sé si sea cierta o no, pero no importa. Tiene que ser así. Bueno, ¿qué ventajas te da que sea una novela y no un ensayo? Una de las grandes ventajas es que la novela te permite, como decía Milán Kundera, penetrar en dimensiones humanas donde solo la novela y la poesía pueden entrar, donde el ensayo psicoanalítico, el ensayo económico, el ensayo político no pueden entrar. y que son profundidades del alma humana. Y entonces te permite entrar como un bisturí más delicado con un instrumento de precisión mucho más grande y peligroso porque deja al lector o al que se vuelve testigo de esa dimensión humana, lo deja con la responsabilidad de pensar y eso es muy grave. En nuestra época la gente que quiere pensar en, que quiere considerar o querer tener un pensamiento sobre lo que sucede alrededor de nosotros prefiere no pensar. Es mucho más fácil tomar partido. Sí. Y la nueva moral te dice no puede ser neutro, tienes que tomar pero es que no se trata de ser neutro porque nadie es neutro, nunca, en eso estamos jamás. Pero lo que no puedes hacer es tomar partido para que ya no puedas reflexionar. Si yo ya tomé partido ya no, ya no pienso más, este es el camino correcto. Entonces la novela, la poesía, entran con, sembrando incertidumbre y al mismo tiempo hipótesis. Ajá. Te abren la puerta de lo posible. Sí. Verdad. Y las implicaciones son tremendas. porque te metes en problemas que son vistos, digamos, desde una ventana y con un microscopio distinto que el que estamos acostumbrados. Por ejemplo, todo mundo quiere pensar a Stalin, a Lenin, a Trotsky, a quien sea, desde el punto de vista político. Ajá. pero lo fundamental en ellos no es que hayan hecho la revolución, aunque parezca que sí. Eso es lo que cuenta la historia de Mármol. Lo importante es que eran, para hablar en otro discurso que tampoco es preciso, eran enormes psicópatas. y como enormes psicópatas eran abusadores y tenían con las mujeres una relación terrible, como es tradición en los líderes políticos de izquierda y de derecha. porque si algo demostró el siglo XX es que la vieja izquierda es la nueva derecha y la derecha es peor. ¿Verdad? Pero, pero, si dura más, pues se vuelve peor la otra. Claro. Y entonces lo que lo que te demuestra como instrumento de comprensión y me alegra que tú hayas dicho o entendí algo es que uno tiene que la novela te obliga a salirte de los conceptos con los que juzgas a las cosas y ver a las personas y entonces la gente rechaza digo, la gente que sepa que Stalin es el gran tirano no se va a atrever a ver sus cualidades como cantante de canto gregoriano te dicen no importa pero sí importa porque se conecta todo porque es la misma persona es el mismo psicópata ejerciendo seducción y violencia porque todo abusador es al mismo tiempo un conquistador no un seductor un conquistador es decir posee con brutalidad y logra despertar en los humanos eso que Etienne de la Boessi llamó en la época el mejor amigo de Montaigne llamó la servidumbre voluntaria respondiendo a esa pregunta ¿por qué personas libres deciden de pronto ser esclavos voluntariamente y restrictamente acríticamente de un líder abusador es decir un tirano Etienne de la Boessi se refería a un rey o a un duque o a un príncipe en esa época pero lo terrible es que el equivalente sucede a lo largo de toda la historia y que pensar las situaciones humanas desde otro punto de vista te ayuda no a concluir sino a exponer otras hipótesis y a plantear la posibilidad de la duda porque tú dices en la novela esta es la opinión de esta señora que lo está diciendo esta es la opinión de Vera Tamara Beritze que es la policía que la vigilaba y lo está poniendo en su expediente a lo mejor no es cierto a lo mejor no es preciso a lo mejor es eso y algo más probable claro pero a mí me encanta esa lo confieso pero perdón te interrumpí te interrumpí no no pero tienes razón esa es digamos del panorama con el que yo cuento como documentalista yo me considero y me he considerado siempre un escritor documentalista incluyendo cuando escribo sobre el deseo claro todo lo que yo he escrito sobre el deseo es preguntándole a la gente no es lo que se me ocurrió y y aquí al tener toda la documentación tú decides qué hipótesis desarrollas a partir de lo posible y lo interesante es nunca perder el punto de vista de la humanidad y no poner buenos y malos sino todos tienen una la posibilidad de la banalidad del mal exacto como decía Anna Haren que es el complemento muchos años después de la reflexión de ti en de la poesía entonces claro una de las cosas que yo trato de hacer en el libro es centrarme en la poética de ella no en su psicología como sería lógico en una novela del siglo XIX y del siglo XX en una novela tradicional tú tienes la psicología del personaje aquí lo que tienes es la poética del personaje si eso ahora este este llegar a la poética de de Ana es como un recorrido larguísimo si me lo permites voy a voy a proponer una hipótesis ya después me la falsas y no pasa nada total si meto la pata es lo de menos yo estoy convencido que hay una una línea muy precisa que acaba por desembocar acá que arranca con los demonios de la lengua que sigue por supuesto con tus ensayos de la literatura en el cuerpo que está presentísima bueno comparten personajes con el sueño de la serpiente es decir pareciera que fueron todos estos años de estar armando un gran rompecabezas que parece que le queda pendiente una caja bueno quedan pendientes muchas por lo menos hay una aquí anunciada yo estoy sí tienes tienes mucha razón y además también está en esa línea el libro sobre Gis claro por supuesto que forma parte de los de los ensayos de con la literatura en el cuerpo como bien implicaste en tu generosa presentación pero además ¿sabes qué? la verdad es apasionante porque son grandes creadores es una literatura de una densidad asombrosa y es un momento histórico muy rico en el cual se define mucho de lo que ahora vivimos o mucho de lo que la gente que insiste en justificar sus pasiones toma como argumentos y quiere creer en esta vieja ilusión que justifica todo que justifica robar mentir y matar y entonces el el camino largo además comienza con pasos recorridos que no han sido publicados entonces por ejemplo toda la investigación sobre las vanguardias me dejó siempre una inquietud de qué era exactamente de dónde venía el acmeísmo porque de qué era eso porque digamos no era solamente que los futuristas eran osados y revolucionarios digamos que lo contrario del futurismo no era el acmeísmo sino el simbolismo de la época la literatura del simbolismo y que era en gran parte descendiente de la literatura francesa de Berlín de digamos de una gran vertiente literaria enorme ¿no? pero ¿qué es el acmeísmo? ¿por qué se llama acmeísmo? ¿de dónde viene? ¿y qué tipo de vanguardia es? ¿en qué consiste su vanguardia? ¿en qué consiste su experimentación? ¿no? ¿y por qué son diferentes? entonces ahí me puse a tratar de comprender porque el chiste cuando tú escribes una novela no es contar lo que ya sabes sino aprender más claro ¿verdad? entonces parte de la investigación es es encontrar de dónde venía qué elementos y y el eje que yo tomo no es el de Gumiliev que es en realidad el líder del movimiento pero que sí me interesa de dónde saca él toda esta teoría y me doy cuenta de que sale de de una vertiente que él tiene además de la vertiente literaria en la que él tenía mucho éxito era un joven con mucho éxito él tenía otra vertiente que era la de explorador sí y y y se fue a África siguió este las huellas de Rimbaud fue muy interesante todo lo que hizo pero él admiraba mucho a otro explorador que se con Bulotovic se llamaba que era un militar muy muy usado un usar que era como la élite de los militares y se vuelve monje de la iglesia ortodoxa pero siguiendo a una herejía y el hereje al que ellos seguían crea un sisma dentro de la iglesia ortodoxa tanto así que ese esa esta separación de la iglesia se va y se refugia en el monte atos y va la armada es decir la marina del zar a bombardear el monasterio donde están refugiados estos herejes por petición de los de los de las autoridades eclesiásticas ortodoxas de la ortodoxia los más cercanos los más cercanos a los y entonces ese esta herejía que decía porque siempre los herejes son muy interesantes los muchos de los grandes revolucionarios y los grandes transformadores son herejes el hereje no es el enemigo sino es el que estando dentro toma una distancia y se aleja de la ortodoxia se aleja del dogma entonces la herejía decía era se llama nominalismo y decía que el nombre de Dios fue anterior a la creación del mundo y en el nombre en la palabra está todo lo que puede ser sagrado y entonces ser un humano que profesa el nominalismo es creer que las palabras en su composición pueden llegar a lo máximo en la escala de trascendencia y que pueden por lo tanto llegar al acné que es la mejor expresión para expresar lo más alto y lo interesante es bueno y qué instrumentos tienen para eso tanto para Ana como para Gumilyev uno de los instrumentos es la cultura popular que le interesa que siempre ha sido como desde Pushkin uno de los grandes fundamentos de la literatura rusa Pushkin recopiló cuentos populares como tú lo has hecho José Luis sí 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 y no no con esa calidad digamos pero pero lejos sí sí y al mismo tiempo dejó que su literatura moderna en su tiempo su literatura la literatura de su tiempo la que él estaba haciendo se impregnara de lo que y eso no es fácil porque no tiene que ser una imitación es de otra naturaleza etcétera todo lo que ya sabes y luego la otra el otro alimento es los clásicos y ahí entra otro personaje fundamental que era un profesor que tanto Gumilio que es tres años más grande que Ana como Ana tuvieron en la escuela secundaria estudiaron en la misma escuela en la misma ciudad que es en las afueras de San Petersburgo que se llamaba Sarcoye Celo que es como la ciudad de los ares donde vivía toda la corte todos los militares todo lo más importante alrededor de los ares y ahí en la escuela en el gimnasio como le decían estaba este profesor que también es un gran poeta publicado en México por Vaso Roto por la editorial Vaso Roto y que se llama Anensky Inokenti Anensky y este era un gran traductor de esquilo de softbox sobre todo de esquilo las troyanas era así como un libro y él deja muere muy pronto y deja un libro inédito y ese libro cae en las manos de Gumilio porque lo iba a publicar y en las manos de Anahmato y ella ahí encuentra la manera en la que puede usar como conocer al profesor y sabía todo de lo que estaba hablando usar lo clásico para hablar de lo contemporáneo y de la misma manera lo popular para hablar de lo contemporáneo para Gumilio además la otra fuente es la literatura popular africana porque una de las cosas que él se dedica en el es recopilar cuentos populares africanos de hecho yo cito uno de los poemas de él que es muy muy simpático muy lindo que toma un cuento popular africano porque claro la novela está hecha de tejer no como te lo estoy contando ahorita sino las consecuencias de eso poner el cuento popular poner el cuento poner el momento el momento en que Anahmatova lee el manuscrito que cae en sus manos de su profesor y dice aquí está la fórmula aquí está el camino es decir porque ya llevaba ya llevaba camino andado y encuentra la clave es decir le salen las palabras de los siguientes poemas que va a escribir y que está alimentado de eso es una escena increíble porque ella cuenta cómo se va al museo de de San Petersburgo lo que ahora es el museo ruso estatal y está en la sala y menciona un cuadro ¿no? entonces claro yo he estado en ese museo y me fui a ver cuál es el cuadro ¿no? el cuadro es el último día de la explosión del Etna aquí lo estoy buscando para enseñarlo ah porque trae fotitos muchas muchas hartísimas el único problema es que se me ando escondiendo son unos que se ven así perdón que diga algo tan tonto pero página 97 exacto y aquí lo enseñamos sí debería poner sabes que me estoy dando cuenta que en el pie de foto yo debería poner el link pero cualquiera lo puede googlear y es un cuadro que recuerda lo que acaba de pasar en La Palma claro pero con la ciudad al lado ¿no? es terrible el último día de Pompeya se llama y entonces al pie de ese cuadro que es inmenso ella descubre la manera por la que ella puede caminar en el filo de la navaja y hacer más rica la poesía que ella ya empezaba a hacer y se convierte en una poeta que empieza a tocar el alma de las jóvenes sobre todo porque la vena femenina de ella rebelde es muy fuerte entonces hace eco en las jóvenes de su tiempo incluso en su espiadora incluso en su espiadora que es una una mujer que cuenta como un libro de ella que se llama Rosario se lo decían una a otra como si fijaran las oraciones pero hablaban de cosas obscenas ¿no? y ella algo muy interesante es que Ana antes de publicar sus libros era famosa por la manera en que leía su poesía es decir era una lo que ahora llamaríamos una performancera eso sí ahora fíjate que te voy a contar otra cosa que me pasó cuando estaba yo leyendo me pasaron dos cosas que me dieron como terror hay un momento cito de memoria perdón si fallo un poco pero es así hay un momento en que tú dices el poeta no sabe que juega con fuego poeta no sabe las consecuencias que sus palabras tendrán en los lectores esta frase cuando la leí acá me acordé de una plática que tuve no sé hace unos meses pocos con a mí Maluf y platicábamos los dos que lo que creíamos que era una anomalía histórica el populismo pues no fue anomalía si pensamos que era un maldito es decir cuando veo esto y volteo a ver lo que hoy pasa me parece que la novela también es hoy es hoy en muchos lugares en muchos lugares tienes razón fíjate que bueno yo me detuve en 1921 sí porque esta lectura que si mucha gente ha hecho de mi novela como si fuera como si yo estuviera hablando de lo que sucede en México es mucho más es mucho más como te agradezco que lo digas pero mucha gente se quiere quedar en eso porque es lo más fácil pero hubo ya un señor de España que me dijo usted está hablando de Cuba ¿verdad? ¡Claro! y otro que me dijo está usted hablando de Polonia otro me dijo está usted hablando de Venezuela no o sea es el totalitarismo la pulsión autoritaria claro surge y resurge y lo que yo trato de de escribir en el libro y tratar de comprender es el lugar que ocupa la poesía como algo completamente distinto y lo que tú dices de las consecuencias pues es parte de la naturaleza de la lectura yo siempre digo el 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 escritor es como un chamán que invoca al fuego pero solo el lector lo enciende y lo que hará el lector con eso tú no sabes y lo que le pasa a ella es tremendo porque lo que ella escribe se convierte en algo explosivo en la mente de los disidentes siendo una poesía que no habla para nada de la situación política habla del alma habla del del amor pero de una forma paradójica la paradoja es la la antidoxa no la anti sino lo que está lo que le da la vuelta a la doxa es decir al dogma por ejemplo cuando se muere su maestro este Inokenti que obviamente le hizo proposiciones y todo pero era mucho más grande ella no le hizo caso ella dice y tú de verdad de verdad éramos cercanos tú y yo o nada más estabas enamorado de mí en el en los valores comunes tú dirías estar enamorado es lo más importante ¿no? no ella le dice ser cercano es mucho más que solamente que tú estés enamorado de mí porque no está hablando de algo correspondido no no dice estábamos enamorados estabas enamorado de mí o había algo más profundo te das cuenta y eso ese más profundo lo vas viendo en el poema es estar cercano con lucidez porque el amor ciega ¿no? claro eso no eso es un hecho absoluto entonces claro entender este fenómeno te lleva mucho más allá que una posición política ya sea de totalitaria o antitotalitaria que se vuelve también una banalidad ante la la densidad humana con la que nos enfrentamos cada día ¿no? y uno de los esfuerzos tú te das cuenta también cuando ves poetas como estos que uno de los esfuerzos totalitarios es quitarle a las dimensiones humanas como el amor la amistad etcétera su riqueza y hacer dividir todo estás a favor estás en contra va a analizar lo humano eso es eso es absolutamente cierto y quizá ahí está los que miran Polonia Cuba Venezuela México en realidad lo que estás es ante esta poética herida ante esta poética que tratan de arrebatársela exactamente y entonces claro parte de lo importante es recuperar la densidad de la vida y es decir recuperar la poesía y eso sería un acto de valor brutal y entonces parte de mi hipótesis y es también porque yo me detengo en la primera época de su vida es que la manera en la que ella se nutre inventando su propia voz le ayuda a atravesar toda la época de totalitarismo y seguir siendo poeta oye y la segunda caja o las cajas adicionales iban a iban a existir o todavía no sabes mira está escrito la continuación porque digamos el primer proyecto era como de 800 páginas y cubre una novela breve por supuesto pero pero me pareció importante darle el protagonismo a esto a la importancia de la creación de la voz poética y a la comprensión de de su mentalidad como una poética es decir una manera de estar en el mundo porque porque le das otro nivel completamente mientras que hablar de lo que sigue es lleva todavía más a pensar en esto entonces en la en la en la siguiente parte aparecen con más fuerza personajes que aquí apenas comienzan a aparecer que es que son que es que son el mismo Mandelstam porque Mandelstam empezó a publicar mucho tiempo después y en realidad buena parte de lo que conocemos de él lo salvó de memoria su esposa que es otro persona que tendría que ser otro personaje importante en la en la en la continuación de la novela Nadie Mandelstam es una mujer de una inteligencia increíble su libro que se se llamaba esperanza contra toda esperanza porque Nadie en ruso quiere decir esperanza entonces esperanza contra toda esperanza es la historia pues de lo terrible de la vida de Mandelstam pero ahí Anahmatova es un protagonista es una protagonista muy importante y y aparte ella escribió un libro sobre sobre Anahmatova sí y y bueno el otro el otro ese Pasternak que antes de ser el autor del doctor Chivago era un gran poeta digamos relacionado con Rilke ¿no? sí Rilke Marina Zvetayeva y él tenían una relación epistolar grandísima y una amistad y en fin pero él era sobre todo un poeta amigo de Anahmatova y que le ayuda en gran es uno de los muchos que le ayudan a sacar el poema Requiem de memoria ¿no? ajá del sitio en el que la tenía Stalin y y Pasternak es un personaje muy interesante ¿no? es también otro de los rusos que decide no salir decide y y se siente obligado a rechazar el premio Nobel sí y y bueno y todo cómo va viviendo cada momento etcétera es apasionante sí a mí me parece yo ya estoy puesto el único problema y eso deberás asumir que que mi mi queja no tiene ningún fundamento uno quisiera que cuando ya vas encargarado leyendo el escritor y el editor se apuraran a tu ritmo al ritmo del lector ¿no? exacto al ritmo del lector lo cual es un poco difícil pero me parece verdaderamente sensacional de verdad sensacional queridísimo yo yo quiero agradecerte como no tienes una idea esta novela te he agradecido todas esta te la agradezco más te la agradezco más porque me obliga no solo a entender lo que no había entendido me da luz que eso es una cosa que siempre te agradeceré a ti de Margarita que siempre me iluminan y me meten en problemas escalofriantes pero siempre son maravillosos pero lo más importante es que entrar a esta poética de Ana Matova me parece el gran acto de rebelión una rebeldía que no necesariamente tiene un compromiso político tiene un compromiso con la palabra eso me gustó de verdad me encantó al ver muchas gracias y el que no la lea es un baboso perdón quiero que quede claro el que no salga ahorita disparado a comprarla es un baboso y se va a perder de lo mejor que pasó este año y probablemente muchos hasta que llegue la segunda caja que ya conoceremos algún día de estos de verdad gracias Alberto muchas gracias por tus palabras siempre siempre lúcidas y luminosas eres tú el luminoso y de verdad que muy generoso estoy muy agradecido José Luis de verdad no me chives no me chives pues sí ya estuvo oye la verdad ya fuera de la grabación que padre está la novela no tienes una idea y esta cosa que la construcción como objeto eso me encantó perdón voy a decir algo tonto el hecho de que empiece acá no acá el hecho de que sean los textos salvo por ahí dos o tres que creo que no digo la tipografía todos casi de una página por ahí por ahí hay un par o tres no me acuerdo cuántos se brinca hay uno uno las fotografías las fotografías vuelven esto un expediente de adeveras bueno siempre he tratado de que la materialidad del libro tenga que ver con la materialidad de la historia y aquí pues bueno conté con la muy buena complicidad de mis editores en Alfavara que realmente accedieron a hacer esto porque digamos la norma tipográfica de esta colección implicaría que cada uno de los capítulos que en mi manuscrito ocupan eso una página se fueran a una y media a un y cuarto etcétera entonces sería terrible porque pierdes la idea de que están en una hoja de madera que los presos se roban de los árboles de los árboles eso es buenísimo y que es y que es algo incluso pongo la foto ahí que es algo que tú lo puedes ver en el museo casa de Anas Mato entonces esa materia es muy importante ahora hay un texto que yo podía haber recortado para que quedara exactamente de la sí pero dije bueno las lo perfecto a veces necesita una huella de imperfección y entonces cuando ya vi el pdf y no ajustaba dije ok va este este es la excepción y aparte de verdad es justo y lo que también me encantó fue la editora que aparece de la universidad y toda la cosa y aparte es una lectora que ha leído muy bien Alberto bueno es una es como instaurar un principio de relatividad porque el problema con la literatura como estamos acostumbrados a consumirla es que aunque sea novela la gente quiere que seas tú quiere que sea verdad todo quiere que sea una opinión con autoridad de realidad mientras tú tienes que decir ok la gente que lo cuenta lo cree es una persona contándolo claro y fíjate que yo cuando terminé yo dije ¿por qué no puso al principio la nota de la editora? pero yo dije no porque si no la pusiera al final el hecho de que quede al final aunque parezca tonto refuerza la verosimilitud de la novela digamos la refuerza relativizándola exacto 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 eso me pareció una gran idea yo hubiera estos papeles sí estos papeles los tiene alguien los juntó como están así y fui yo dice la señora claro yo hubiera cometido el error de ponerla al principio pues digo lo normal no no pero esta esa anomalía es la que le da el cierre final sensacional sensacional y si tú te das cuenta en todos mis libros hay como dos secciones que tienen que ver con la licenciación con los demonios de la lengua incluso hay tres hay tres sí yo espero que haya más pero pero vas tomando una perspectiva es como si tú tuvieras una flor y te alejas y ves a alguien mirándola y das un paso más atrás y ves a otro mirando al que la mira claro eso es me encantó de verdad me encantó la disfruté muchísimo lamentablemente la acabé muy rápido no no la puedes leer salteada pero te juro que me la voy a volver a echar y mira la dejé llena de notas bueno no muchas hay partes que están muy anotadas y otras por ejemplo aquí están ahí están todos la dejé llena de garabatos pues muy bien ahora sí te dejo Alberto porque debes de estar hasta el gorro de entrevistas cada 30 minutos no no pero cada hora ya te va a tocar la que sigue que eso es un terror pero es un placer estar contigo José Luis de verdad saludame mucho a Pachi claro que sí por favor y apapachas mucho a Margarita y le das sana sana colita de rena porque sí ahorita fue a una terapeuta que le recomendaron ajá se animó a ponerse zapatos y este y ir a ver a ver si la mejora esperemos que sí esperemos que sí vas a ver que sí y un favor más apapacha enormidades Emilia ay sí verdad no sé si pero de mi parte de nuestra parte pues o sea la tuya en este caso no cuenta la que cuenta en la noche muchos muchos no sé si te pasó a mí eso nos pasó con Andrea y lo volvemos a vivir con Emilia o sea los bebés aparte de que tienen este poder de hipnosis que comparten con el fuego y el mar crean una especie de ámbito de paz alrededor de ellos si tú llegas de fuera o de dentro pero ya o de tu Zoom con miles de problemas de revisar los documentos las todas las cosas prácticas de la vida las presiones las guerras leíste los periódicos lo que fuera y llegas ahí y en ese momento todo lo malo se borra los bebés crean un ámbito de luz positiva alrededor de ellos que te permite recuperar una dimensión humana muy importante sí Ovidio lo decía hermoso decía que cuando nació su hijo y lo vio sonreír por primera vez descubrió que los dioses también sonreían ah qué bonito eso es muy bonito yo lo he creído eso es muy bonito muy bonito los dioses también sonríen y ahí está la prueba qué maravilla es maravilloso y tenía otra idea que a mí siempre me causó escalofrío que decía también desde ahí un momento que habla de su hijo y dice que lo que él nunca hubiera querido para ese hijo es que naciera en una época interesante Dios mío que naciera en una época profundamente aburrida mientras vas aburrida mejor mejor caray caray bueno José Luis un abrazote te mando uno gigantesco cuídate mucho porque está muy bien igual gracias muchas gracias no hombre de aquí al contrario bye bye olo olo